Los dos cartales se juntaron Sí, aunque te ruedas Yo voy a ser Aquí le traigo a la silla Aquí le traigo a la silla Dese un abrazo, pues, un abrazo Dese un abrazo Ahora, un beso Por otro lado Ahora, la limita Mira, toma su limita, cabrón Venga, venga Venga, venga Que pongamos Venga, vamos, eso ¿Dónde está, Consuelo? Departes a sus compañeros ¿Dónde está, Consuelo? ¿Dónde está, Consuelo? Oye, ¿no vas con eso? ¿Dónde está,ney? ¿Dónde está, qué? ¿Dónde está, богitos? ¿Dónde está, ay ! ¿Dónde está, ay ! ¿Dónde está, ay ! ¿Dónde está, ay ! ¿Dónde está, fuere, rebelde au k?, ¿Quéней, á ! ¿Tú quieres bear ¿Dónde está, mamá bien? Eh, digo, Gracias por ver el video.